Sí, ahorita están trabajando ya los muchachos, parece ser que fue energía eléctrica la que ocasionó el apagón, ahí de los semáforos, ya ahorita anda trabajando en lo que es ingeniería, el resto ya ustedes vieron que este fin de semana se arregló el de la Riva Palacio y Universidad, hoy comienzan a trabajar en Nogales e Industrias, y pues ahorita veo el chequeo este de la Zaragoza, a ver qué razón tengo, porque no tenemos, porque no lo tenía yo ahorita en la mira. No, 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 ahí los dos, lo que son de la Nogales e Industrias, y Nogales hizo saber a esos se van a reparar, esos no los podemos quitar, o sea, sería muy descabellado por parte de nosotros hacer algo ahí, aun y cuando les puedo decir ahorita, realmente son mínimos, mínimos, mínimos los accidentes que hemos tenido ahí, o sea, ha habido choques muy leves, o sea, son alcances que se arreglan en su momento y se quitan rápido, pero no hemos tenido una denuncia fuerte ahí de que haya más accidentes en este crucero al menos.